... La suerte de contar con un grupo de alumnas de 4º de la ESO que han hecho un trabajo muy importante en filosofía, en la asignatura de filosofía sobre identidades y diversidad por identidad de género. ¿De acuerdo? Con lo cual, os van a hacer la presentación de ese trabajo que han hecho, preguntarle todas las dudas que tengáis y además es algo muy interesante porque os vais a enterar de cosas como cada uno somos distintos, cada uno podemos tener características distintas y lo importante es que admitamos que somos distintos unos de otros y seamos capaces de respetarnos. Con lo cual, eso es un poco el objetivo, ¿vale? Aprovechar bien toda su formación y el trabajo que han hecho para estar aquí con vosotros. Muchas gracias, os doy yo las gracias por el trabajo que habéis hecho y espero que lo aprovechen, ¿vale? Ya está. Una página web que se llama NierPod, como podéis ver, en la que lo que nosotros queramos que veáis, que es una presentación que hemos hecho, lo vais a ver cada uno en vuestros móviles, poniendo en internet NierPod y introduciendo ese código. Así que ya podéis sacar los móviles. Muy bien, eso. 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 Muy bien. Muy bien. Sí, muy bien. Sé que se puede sentir diferente a… Adraído por otro sexo. Vale. Si alguien me puede decir los tipos de orientación sexual que conoces. Homosexual, bisexual, heterosexual, pansexual y... ¿Estáis todos ya en el airport? ¿Ya? Vale. Cuando os pida el uso del usuario solamente tenéis que poner vuestro nombre y dar los vídeos, ¿vale? Vale, bueno, yo voy a explicar primero qué es la discriminación, ¿vale? La discriminación es una violencia que rechaza a las personas porque piensan diferente, porque tienen una religión diferente, por los gustos, por la orientación sexual o simplemente porque ellos mismos son diferentes. Ahora vamos a poneros un vídeo, ¿vale? ¿Qué crees que pasa en el sensorio? ¿Qué pasa en el sensorio? ¿Alguien? 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 No lo querías ver. Para que allí... Es que, ese chico estaba enamorado de los otros chicos pero no quería que nadie lo supiese porque se burlarían de él. Bueno, lo que ha dicho ella es que no quería que la gente supiera que le gustaba y cuando se enteraron de otro chico fue con él a dudarlo, no a estar con él. Vale, como habéis dicho, pues no quieren que sepan sobre su sentimiento y por qué creen que no quieren lo hacer. ¿Por qué? ¿Por qué le he dado broma? Bueno, a la siguiente le respondo a chupar. Pienso que le responda. ¿Puedo repetirlo? No, pero le he dado broma. ¿Han bromas? Porque se van a meter con él y le van a chutar. Vale, ¿qué creéis de este vídeo que intenta transmitir? ¿Qué creéis de este vídeo que no pasa nada si se muestra tu persona? De mismo sexo. ¿Alguien más? ¿Quién es diario? Vale, ¿creéis que la más sensibilidad es una cosa que debe ser aceptada por la sociedad? Sí. ¿Cuántas creencias sin levantar a la mente? Sinceramente. Todos debemos aceptar a las personas que creen que es la mente. No pasa nada que diga esto que no es la idea. ¿Qué acepta? Sí, ¿quién crees que no? ¿Quién crees que no? Deben aceptarse. Si vosotros lo habéis levantado ahora, o sea, alguien me dijo. La respuesta es sí o no. No hay ni me da igual. ¿Hay alguien sí o no? Pero repetimos lo de sí. ¿Quién cree que sí? Pero no va a decir lo de verdad. No va a decir lo de verdad. Porque de verdad es que sí que no. Hay que decir lo que piensa cada uno. Por ejemplo, si a un chico le gusta otro chico, no tiene por qué gustarle a una chica. No sería justo. No tiene que gustarle con sus sentimientos. ¿Y tú qué piensas? ¿Por qué crees que no debe ser aceptable? Porque no tiene diferencia entre orientación sexual y identidad de género. Orientación sexual se refiere a la persona que a ti te gusta. Si es chico o chica. Y la identidad de género es cómo te sientes tú mismo. Cómo tu cerebro interpreta quién eres. Además, bueno, la expresión de género es lo que tú expresas que eres. Porque a lo mejor tú eres un chico, pero tú viste como una chica. O eres una chica que te viste como un chico. Y el sexo biológico es cómo nace. Si nace siendo chico con pene o nace siendo chica con vagina. Simplemente. Yo voy a explicar los tipos de orientación sexual que hay. Fijaros también en las banderas porque después vamos a hacer algunas preguntas. Y las banderas están entre algunas de ellas. El primero es heterosexual, que es el más abundante. Que te gusta el sexo contrario. Por ejemplo, si yo soy una chica, pues me gusta un chico. Y si soy un chico, me gusta una chica. La homosexualidad es que te gusta una persona del mismo sexo. Por ejemplo, si soy un chico, me gusta otro chico. Ahora queremos que respondáis. Bueno, esto lo tendréis que mirar en el móvil porque aquí dudo que veáis mucho. ¿Qué pensáis de esta imagen? Es una imagen de sacado del Día del Orgullo, o sea, de LGTB. Lo tenéis que escribir en vuestro móvil y enviar la respuesta. Si no ve bien la imagen, son una serie de personas transsexuales. Se puede pulsar. Las respuestas son anónimas, así que podéis poner lo que queráis. Siempre que no sea un comentario ofensivo. Tampoco va a pasar, sé quiénes son. Gracias. Gracias. La sexualidad es que sea chico o sea chica te gustan, tanto chicos como chicas. Por ejemplo, si yo soy una chica, me gustan los chicos pero también me pueden gustar las chicas. La sexualidad es que quiere una relación con alguien, pero independientemente del sexo, que solo te enamoras por su personalidad. No tiene ningún tipo de interés o apetito sexual. La transsexualidad son personas que nacen con otro aparato reproductor pero que se sienten con otro aparato reproductor que nacen. Por ejemplo, yo he nacido chico, tengo pene pero me siento chica y en un futuro podría operarme pero no todo el mundo lo hace. La gente que es transexual y se opera son transgénero. La pansexualidad es una persona a la que le gustan tanto personas transexuales como bisexuales, heterosexuales. Le pueden gustar todas las orientaciones sexuales. No es muy fácil confundirlo con bisexualidad, pero la bisexualidad es que te gustan solo chicos o chicas. dentro de la pansexualidad entran los heterosexuales, homosexuales, todos los transexuales. Bueno, ¿por qué creen que se celebra el Día del Orgullo Gay? Esto, el Día del Orgullo Gay se celebra más que nada porque necesitan rendir el gratis. Pero, por ejemplo, los heterosexuales han afectado totalmente en la sociedad y no necesitan decir estoy aquí, necesito que lo haces, por eso se celebra. Porque nunca existe discriminación hacia los heterosexuales. Sin embargo, el tipo de personas con otra orientación sexual, sí. De hecho, antiguamente se metió en la cárcel, muchos se mataban. ¿Pincha el enlace del camino? Bueno, no puede. No puede meterse en un teléfono y conectarlo. No puede meterse en un teléfono y después de meterse en un teléfono. ¿Habrido otra página? ¿Se enterra de Revenenadores? ¿Pincha el enlace del teléfono? No puede meterse en un teléfono y no necesitan la palabra. No puede meterse en un teléfono. No puede meterse en un teléfono y no necesitan la palabra. Ustedes también dicen que no me han sido en un teléfono. ¿Quién es aquí? ¡Vamos! ¿Veis todo en la parte de abajo? Que es de orientación sexual, que se sostiene, el rojo, el azul es sexo biológico y el amarillo, el tipo de persona que está en la parte de abajo. ¿Y Rui? ¿Habéis parado? ¿Me entieres otra vez? ¿Me entieres otra vez? ¿Puedes leer lo que se te está poniendo por favor? ¿Me entieras otra vez? ¿Me entieras otra vez? ¿Me entieras otra vez? Silencio. Cada uno con su móvil haciendo su ídolo. Eso es para que dibujéis un sí o un no con el dedo, ¿vale? ¿Qué significa algo que se quiere decir? No, la pregunta significa que si lo que habéis leído es que cuando hablan mal de las personas homosexuales o en conversaciones con amigos, se meten con ellos, hacen algún comentario ofensivo, vosotros o vuestros amigos. Gracias. 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 ¿Alguna vez habéis dicho que se ha rechazado a una persona por su orientación sexual? ¿En la calle del instituto, por ejemplo? ¿Sí? Sí. Yo tengo un amigo que es bisexual y cuando él voy a asuntar a una mujer. ¿Cuándo? Cuando él voy a asuntar a una mujer. ¿Y tú te sigues juntando con él? Sí. Sí. ¿Y en vuestras familias habéis visto rechazos hacia las personas...? ¿Vuestros padres mismos dicen cosas como, pues mira ese maricón de mierda? Sí. ¿Sí? Hay muchas familias que lo dicen. Nuestros padres han tenido otro tipo de educación y en ese momento decir que eras gay ya te podías... ya podías correr, ¿sabes? ¿A ti? ¿Has tenido algún problema, no? ¿Has tenido algún problema con él? ¿O te has sentido incómoda en algún momento porque haya hecho algo y no te ha gustado? No, porque a nivel de la infancia me dijo que eso me la veo. Y no ha pasado nada. Yo conozco también a gente que es bisexual y como si normal, no sé, tampoco. No. ¿Creéis que si alguno de vosotros resulta que es homosexual y se lo dice a sus padres vais a ser aceptados por vuestros padres? Sí. Claro. Sí, eso no importa. ¿Y creéis que a vuestros padres os va a gustar, aunque os acepte, les va a gustar el hecho de que seáis homosexuales o bisexuales o...? Sí. ¿Qué dices que no? Que yo... ¿Tú crees que a tus padres no les importa? Que no les importa. Claro. Es que como si tú... Como si tú hagas a tus padres un día y le dices... Ah, mamá, creo que soy gay, por lo que te digan... Claro, es que son dos cosas diferentes. Porque tu padre te quiere un montón, es un amor incondicional. Entonces, muy poco le tendría que gustar para que te rechazara, ¿no? Como su hijo. Lo puede aceptar, pero no tiene por qué gustarle el hecho de que seas gay. Por ejemplo. Entonces, ¿vosotros creéis que vuestros padres dirían... Bueno, vale, pero a mí no me gusta. No te acerques mucho, cosas así. Que hay casos así. O que incluso llegan a amenazarlos con... Yo qué sé, no te voy a dejar nada de herencia por este hecho. O les echan de casa. O les dicen que no lo digan, que ellos quieren que se casen con una mujer y... Pero eso, que... Que muy bien, que tú eres gay, pero que no lo digas. Que no quiero tener esa vergüenza en mi familia. Eso sigue ocurriendo ahora en muchos sitios y en muchísimas familias. Y para que eso no ocurra, tenéis que normalizar vosotros esto, porque vosotros vais a ser... Los que van a crecer van a seguir... No sé. Vosotros sois el futuro. Ahora, la gente... Los adultos no lo ven normal, porque se han criado en eso. En que la normalidad es heterosexualidad. No todo. No todo. A lo mejor yo creo que mis padres sí me afectarían. Pero... Otras personas de mi familia, como mis abuelos, para lo mejor no. Porque piensan que... Y con la inclusión de otro tipo de sexualidad en la sociedad. Te ha preguntado tu profesor que si crees que la charla que os estamos dando sería bueno para eso. Sí, es lo mejor, ¿no? Porque claro, si hoy en día tenemos ese pensamiento, como yo lo llamaría, antiguo, entonces la mejor idea sería dar este tipo de explicación, ¿no? Porque al final la sentí sin conciencia. Yo sé lo que pensáis ahora muchos de vosotros. Qué aburrimiento, qué rollo me están soltando. Esto no sirve para nada, solamente para perder clase. Yo también me dan charlas y pienso eso la mayoría de las veces. Después, cuando pasa un tiempo, te das cuenta de que no, que... Si ha influido y que a partir de eso te ha hecho pensar. Y que aunque no te das cuenta directamente, pero... Te ayuda. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿No había más gente que había levantado la mano en algún momento? ¿Tenías algo que decir? Sí. ¿No había levantado la mano? ¿Yo? Que... Que sí pueda ayudar. ¿Alguien de aquí ha cambiado su opinión por la charla que nos acabamos? Si antes estabas en contra y ahora estabas a favor, pues al revés. Si antes estabas a favor de que lo aceptabas y ahora por la representación. No te ha gustado. Yo también porque siempre estabas a favor de eso. Por ejemplo, lo de... Bueno, ya. 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 Ya.